Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad la que se avecina donde vamos a analizar una nueva promo del duodécimo capítulo de la undécima temporada, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad la que se avecina donde vamos a analizar la tercera promo que ha salido del capítulo que veremos esta misma noche a las 11 menos 20 de la noche en Telecinco y que por supuesto, tras su emisión, tendréis el análisis al completo en el canal. Una promo con un momento que al menos para mí es muy esperado o al menos eso os comenté en el último análisis que subimos de la que se avecina y muy importante chicos, si no queréis perderos absolutamente nada de la que se avecina, mantenedos suscritos al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita para que os notifiquemos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo directamente aquí a Play Again. Bueno, pues en esta promo básicamente lo que vemos es a Amador llamando a la puerta del primero A, en esta ocasión de la casa de Maite, bueno, en la que reside actualmente Maite con Raquel y con Nines y a Amador lo que le pide es el divorcio a Maite. Sin duda es uno de los momentos más esperados porque en un principio este divorcio sí se producirá o en este capítulo o en el capítulo siguiente porque según las fotos promocionales que se subieron a la cuenta de Alberto Caballero en un principio Amador sí se casa en el último capítulo de esta temporada por lo que veremos un momento histórico. Tras cinco temporadas Amador y Maite se volverán a divorciar. Sin duda la cara de Maite es todo un poema después de lo que pasó en el anterior capítulo con el tema de Bárbara y Amador por supuesto aparte se ríe de la crema que tiene Maite puesta en la cara. Veremos si finalmente vemos ese divorcio en este capítulo y cómo se producirá pero sin duda estamos ante uno de los momentos más importantes de La que se avecina de las últimas cinco temporadas. Así que muy atentos a lo que ocurrirá en este próximo capítulo de La que se avecina, chicos. Hasta aquí esta entrega de actualidad La que se avecina con una promo, la verdad, al menos para mí, bastante, bastante interesante. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así espero que le deis un fuerte like, que nos dejéis vuestras impresiones sobre esta promo justo debajo del vídeo, directamente en comentarios y como siempre podéis votarla en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no estáis suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos.